Mis chicas lindas, hello, bienvenidas a una nueva semana con un nuevo video. No podemos terminar el primer mes del año sin hablar de las tendencias que van a predominar este 2022. Es un tema súper importante porque si a ti te gustan las tendencias, si eres de las que está viendo como qué me voy a poner, qué voy a tener en mi closet todavía, qué me quiero deshacer, es perfecto. Y cabe recalcar que si eres de las que no te interesan mucho las tendencias, como que eres más clásica, prefieres como colores neutrales y toda la cosa, también está muy bien. Hay que entender que las tendencias no son para todo y las tendencias no piensan en todos los tipos de cuerpo y esto lo vamos a ver a lo largo de este video. Así que antes de escoger una tendencia es importante que te pregunte si esta tendencia es para ti, si te gusta, si tú te sientes súper cómoda. Y dos, si va con tu tipo de cuerpo porque muchas veces no nos sentimos bien pero creemos que tenemos que utilizarlo y eso ya no está cool. Tenemos que utilizar ropa que realmente nos haga sentir increíbles y esa es la cosa. Así que si te interesa este tema, quédate viendo el video. Ok, primero hablemos de las cosas que se quedan. La ropa que hemos visto que está como entrando de moda la tenemos aquí en este, en este, no, ya no es 2021. Que la tuvimos en el 2021 y que te recomiendo que la sigas conservando porque ropa que va a seguir de moda. Para empezar, lo oversized, las camisas y los blazers oversized se quedan junto con pantalones como que más flojitos, más baggies, más rectos. Esas tendencias las vamos a seguir viendo este año. Y no sé si has visto este look como que muy del 2021, que quiero contarte que siguen el 2022, que son los bra tops acompañado con una camisa o con un blazer, por ejemplo. Siempre oversized. Estas tres cosas se van a mantener y se van a quedar en este año. Si te gustan estas tendencias, si te gusta lo oversized, sigue utilizándolo. Y quiero dar mi opinión en cuanto a los tops. Los tops en este momento como no van con todos los tipos de cuerpo y eso es muy importante que entendamos. Si no te gusta mostrar un poco de barriga, está bien que no los utilices. A mí como que me gusta y no al mismo tiempo. A veces me siento cómoda, a veces no. Pero por ejemplo, una alternativa para utilizar los bra tops es utilizar camisas pegaditas cortas con cosas de oversized. Porque igual la podemos utilizar y no necesariamente prácticamente solo utilizar un sostén o un sports bra. Otra cosa muy importante es que dependiendo de tu gusto veas el tipo de bra top que vas a utilizar. Porque por ejemplo, hay algunos bra tops que no tienen suficiente soporte. Y si tienes bastantes chichis, te vas a sentir incómoda. Así que preferiblemente utilizar como algo con más soporte, algo más top tipo horizontal. O algo que tú te sientas súper súper cómoda. Porque es una pieza como bastante vulnerable, por así decirlo. Zapatos que vimos en el año pasado y se van a quedar en este año son los mocacines, pero al estilo chonky. Ahorita se están utilizando muchísimo estos zapatos y a veces se los utiliza como con medias por fuera. O también los puedes utilizar con pantalón. La idea de estos zapatos es que son zapatos como bastante de trabajo y tú los puedes utilizar en tu trabajo. Así que esta me parece una prenda súper versátil. Que la puedes utilizar en tu fin de semana con unos jeans y un top. O te puedes poner con unos como pantalones de tela, con blazer y estos zapatos que le van a dar como ese toque más moderno y más en tendencia. El color común de estos zapatos es el color negro. Los estamos viendo en todo lado, pero he visto de otros colores. Así que si te gustan tus zapatos coloridos, puedes experimentar con unos de estos zapatos como por ejemplo en color naranja, en verdes, en blancos. Vas a ver todas las opciones que puedes encontrar. Y la última tendencia que se vio en el año pasado y sigue este año son los cinturones de cadena. Este accesorio me parece increíble y siento que este accesorio le va a quedar bien a todas ustedes. Yo les recomiendo que escojan el metal que más les gusta y más les favorece para que lo puedan combinar con más cosas. Entonces si eres más de dorados, escoge dorados. Si eres más de plateados, escoge plateados. Pero te recomiendo que los pruebes porque en realidad es una prenda súper cool y que le van a dar como ese detalle extra a cualquier look. Y bueno, viene la tendencia del Y2K que son como los inicios de los 2000s. Tenemos que pensar en todo lo que nos da nostalgia de ese año. Y dos prendas que siento que van muy de la mano con eso son las minifaldas y los pantalones descaderados. Estas dos son las dos tendencias más trickies de este año y sé que no a todas les van a gustar. Para empezar, los pantalones descaderados los puedes encontrar en jeans, en pantalones de tela, incluso como shorts, faldas. En general, todo lo descaderado está volviendo. Pero es muy importante que si tú no te sientes cómoda, solo no lo utilices. En verdad, siento que este pantalón es como base del dolor de cabeza de muchas mujeres. De hecho, yo no sé si me lo vuelvo a poner porque no me siento cómoda. No sé, como que yo me siento súper cómoda cuando me siento y no tengo que preocuparme de que se me ve algo. Así que está muy bien que no lo utilices. Está totalmente bien. Si te gusta, si te encanta cómo te queda, me parece increíble y de hecho aprovechalo. Pero volviendo al video en el que hablaba de... Hice un video que no me acuerdo de qué estaba hablando, pero fue como hace dos semanas. Les contaba que nosotras en los 2000s utilizábamos estos pantalones descaderados. Y a muchas de nosotras como que se nos deformó la parte de la cadera. Porque obviamente es un pantalón que no sigue con las curvas naturales de tu cuerpo. Entonces nosotros utilizábamos los pantalones lo más bajos que podamos y lo más pegados que podamos. Así que yo, por ejemplo, tengo como un gordito acá que no se me va por nada. Y ya de hecho es como una división del pantalón. Así que yo sí te recomiendo que si no te has deformado el cuerpo con un pantalón descaderado, no abuses de ellos. Sino que como que sí mantengas un balance entre pantalones más altos y descaderados para evitar eso de ahí. Y con el tema de las minifaldas, están muy en tendencia como los suits de blazers cortos con minifaldas. O únicamente minifaldas con botas altas. Las minifaldas también. Pueden ser una prenda que te encante como no. Y siento que la puedes adaptar a diferentes situaciones dependiendo del material y dependiendo de dónde trabajas. Si trabajas en el mundo de la publicidad, de la moda, una minifalda increíble. Pero si tu trabajo es como un poquito más serio. O si trabajas en una empresa más corporativa. No te recomiendo que utilices una minifalda porque no es una prenda que la debemos utilizar mucho en el ámbito laboral. Ahí sí te recomiendo que utilicemos faldas tipo midi. Que es un poco más abajo de la rodilla. Que sé que te van a quedar súper bien y te vas a sentir súper súper cómoda. Las minifaldas las puedes encontrar igual. En material tipo denim. Como que más informales para que te pongas como con un saquito, con una camisa, con una camiseta. O también puedes encontrarlo en material como de tela, como más elegante. Que también lo puedes adaptar a alguna situación. Como te dije, utilízala si te sientes súper cómoda. También puede ser una prenda un poco tricky porque no a todas nos gusta como mostrar nuestras piernas. Así que si te gusta, cool. Y si no, también súper cool. Vamos con la siguiente tendencia. Esta tendencia siento que es parte de los fines de año. Cuando se acerca el fin de año, no sé si han visto. Pero todas las perchas se llenan de prendas con brillos o lentejuelas. La cosa del 2022 es que están volviendo estas prendas para utilizarlas en cualquier estación. Quiero hacer una acotación y contarles este fun fact. Pero en verdad la moda es súper política. Y el tema de la moda en la pandemia se transformó a algo muy cómodo. Colores neutrales. Toda la ropa que nos hacía sentir este confort en nuestra casa. Y ahorita estamos viendo como este fenómeno en el que ya nos sentimos como más libres. En el que queremos expresarnos de colores. Y como expresarnos a través de nuestra ropa. Expresar la felicidad y la libertad. Por eso va muy de la mano en este año. Los colores súper brillantes. Y también los brillos. Así que esta tendencia me gusta. Porque la puedes aplicar a todo y a cualquier tipo de cuerpo. O sea, vamos a ver camisetas. Vamos a ver tops. Vamos a ver faldas, vestidos, blazers. Una infinidad de prendas que tengan brillos. Y tú la puedes utilizar como a ti te guste. Y en realidad siento que es una tendencia que se puede aplicar para el día o para la noche. Hay este mito de que los brillos solo los debemos utilizar en la noche. Pero siento que esta tendencia viene a romper ese esquema. Porque si por ejemplo utilizas una falda de brillos con una camiseta y unos tenis. Sí se ve bastante como edgy, elevado, súper fashionista. Pero es un outfit de día. Así que esta tendencia viene a romper esos estereotipos y como mitos que tenemos alrededor de los brillos. Otra cosa que te recomiendo es que los brillos son bastante metálicos. Así que sí te recomiendo que si te vas a comprar algo de brillos que esté a esta altura de acá. O sea, un blazer, una camiseta, un top, lo que sea que esté en contacto con tu cara. Vayas a mi video de colorimetría para que entiendas un poco qué colores te van bien. Porque por ejemplo yo ya sé que si veo algo por ejemplo de brillos plateados no me va a favorecer tanto. Tal vez me sienta como más pálida, como que más rosada. No sé, como que sienta que no me favorece. Así que ahí sí te digo que le pongas atención a qué colores te van bien con respecto a lentejuelas. Bueno, y finalmente en cuanto a prendas, la última tendencia. Que con esta tengo un love and hate. Sé que no va a ser para todas porque es una prenda como too much. Pero les tengo que contar. Es el cat. Los catsuits son como estas prendas como enterizos. Que sé que van a ver de diferentes formas, diferentes colores, demasiados estampados. Y vas a ver cuál realmente se adapta con tu estilo. Esta siento que no es una prenda para todas porque al ser una prenda que como que envuelve todo tu cuerpo. Como que no todos se sienten o nos sentimos cómodas como con una sola prenda que está pegada a todo nuestro cuerpo. Realmente cuando utilizamos algo pegado, utilizamos como que un top pegado con un pantalón flojo. O al revés, un pantalón un poco más flojo con una blusa un poco más oversized. Porque eso nos da bastante confort. Pero estoy segura que vas a poder encontrar tu catsuit ideal si es algo que te gusta. Y además siento que es una prenda que por ejemplo si te pones un catsuit negro con un cinturón de cadena. Te puedes poner un blazer y ya no es como que estás resaltando todo tu cuerpo. Sino que si tienes una parte floja en ti. Que sería la tercera prenda que vas a utilizar. Este trend específico me da como full vibes de euphoria. Como que no sé por qué me imagino a Mari utilizando catsuits todos los días. Así que no sé, quisiera ver como todos los modelos y todos los cortes de catsuits con todos los estampados que puedas utilizar. Para que veas si te quedan bien o no. Mi recomendación como asesora de imagen yo creo que sería si hay una parte en ti. Por ejemplo, estás muy consciente de tus caderas. Dices como que no me gusta verme muy caderona. Escoge un catsuit que sea de un color neutral o un color llano. Como que no utilices uno con estampado. Porque los estampados tienden a agregar bastante peso. Así que si quieres escoge un catsuit negro para que veas si como que te gusta y quieres experimentar con otros tipos de esta prenda. Bueno y related a este video tenemos que hablar del color del año. El color del año es el Berry Perry. Estoy utilizando más o menos el Berry Perry. Es un color creado por Pantone. Es la primera vez que Pantone crea su color del año. El año pasado me parece que los colores del año fueron el amarillo y el gris. Y en general Pantone escoge un color que ya existe. Esta vez ellos crearon su propio color que me parece bastante cool. Y este color representa como la era digital. Y la transición que hemos tenido con la pandemia a esta era digital. En el que básicamente todo funciona a través de la tecnología. Este color se puede adaptar o no a tu estilo personal. Hay gente que no le gusta mucho porque por ejemplo no me gusta mucho vestirme de colores. Pero si te da ganas de utilizar este color te recomiendo que tal vez veas una cartera, veas unos zapatos, unos accesorios. Algo que no interfiera con tus looks monocromáticos o de colores neutros. Pero que le dé ese detalle de color. Obviamente si es algo que te gusta a ti. Este color lo puedes encontrar en diferentes tonalidades. Y siento que este color se adapta a todos los tipos de piel. Así que sí es un color que lo puedes utilizar independientemente de tu estación. Así que bueno, espero que este video haya sido súper informativo. Cuéntame cuál es tu tendencia favorita. Yo creo que para mí puede ser probablemente el Berry Berry. Y soy bastante obsesionada con ese color. Los cinturones de cadenas. Que no tengo uno todavía pero me encantaría buscar uno. Y de hecho me acuerdo que mi mamá tenía un cinturón de cadena cuando era niña. Y eso me encanta porque me causa bastante nostalgia con respecto a otra época de mi vida. Así que creo que eso. Y probablemente experimente con un catsuit. Quisiera ver cómo me queda en verdad. Siento que es una prenda bastante cool, bastante LG. Así que nada, cuéntame cuáles son tus favoritas. Y ya nos vemos la siguiente semana. Si todavía no estás suscrita, pon la campanita que está aquí abajo. Y cuéntame qué otros videos quisieras ver en este canal. Te dejo mis redes sociales y te mando miles de besos. Y ya nos vemos. Chao bebé.